Oye, llegó el momento de saborear nuestra isla con McDonald's. Oye, ¿y qué te parece tener una nevera pro para la playa? 200 pesitos para irte a pasear o un fin de semana con el corillo en rincón. McDonald's te trae estos premios con el sorteo Saborea Nuestra Isla y gana. Puedes ser el ganador de alguno de estos premios con tan solo descargar la aplicación de McDonald's Latinoamérica. Registrarte y ya, estás participando por estos premios semanales y un gran premio final. No pierdas esta oportunidad y avanza a descargar la aplicación que además de participar por los premios, puedes encontrar cupones, ordenar a través de Mac Delivery y unirte al club VIP Auto Mac. ¡Buenísimo! Entra a saboreanuestraisla.com para más detalles. Bueno, yo tengo el juego nuevo de McDonald's. Yo tengo el Memory. Usted sabe, todo el mundo ha jugado en su casa. ¿Alguna vez, cuando chiquito, cuando grande, el Memory? Pues yo tengo un Memory gigante de todas las cosas. Primero que los productos que tenemos en McDonald's y lo que podemos, estamos regalando en la promoción. Yo necesito que ahora en su casa usted vea y se acuerde de dónde están las papitas fritas. ¿Dónde están las papitas fritas? Son las mejores, las papitas fritas más doras. ¿Dónde está el mantecado? La Flurry. ¿Dónde está la iPad? El Big Mac. Mira, el Big Mac. Yo necesito que en su casa jueguen con nosotros porque ahora vamos a jugar el Memory. Y quiero que ustedes de su casa, primero que juegue con nosotros, la pase bien. Y, pero el que sí tiene que saber es mi amigo, el participante. Venga para acá. El participante es una participante y se llama Denise. Así mismo, Denise. Denise. Denise, buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? Mira para allá. Buenas noches. Denise, ¿y usted viene de qué pueblo? De Cupey. ¿De Cupey? ¿Cómo se llama el chico? Mateo Gael. Mateo. Ok, ¿y tú eres de qué pueblo, Denise? De San Juan. De San Juan. Mira, Denise, yo tengo el Memory. Tú has jugado Memory cuando chiquita en algún momento, ¿verdad? Ok. Pues mira, yo te voy a dar unos segundos, 10 segundos para que mires lo que tengo atrás, el Memory. Y entonces tú te memorices en dónde está, en qué lugar está cada cosa. Luego, yo voy a virar todo y le voy a poner un número a cada circulito. Y tú me vas a decir, bueno, Alex, el 1, un ejemplo. Las papitas están en el 1 y en el 9. El 1 con el 9. Y si las papitas hay papitas en el 1 y en el 9, yo te voy a dar 40 pesos. ¿Está bien? Sí. Por cada uno. Vas a tener hasta 6 oportunidades. ¿Está bien? 10 segundos. Denise, vamos arriba. Tienes 10 segundos. Denise, ok. Denise. Te memorizaste todo, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora los muchachos están mirando allá la cosa. Inclusive, mira por esa cámara ahí, para verte ahí. Ah, mira, que bien se ve la cámara ahí, mira. Qué bien te ves. Ok. Estoy vacilando contigo, Denise. A mí me encantaría que te llevara los premios lo más que pudieras. Denise, vamos a compensarle el Memory. 40 por cada par que tengas correcto. ¿Cuál con cuál, mi amor? El 3 y el 15. El 3 y el 15. El 3 con el 15. Ajá. Sí, ya tiene 40. Vamos bien. Denise. Próximo pareo. El 13 con el 16. El 13 con el 16. Sí. ¡Bien! Esos son los vasos, ¿verdad? Los Yeti. Próximo. Denise. El 5 con el 7. El 5 con el 7. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Qué memoria, Denise! Oye, Denise. ¿Tú tenías buenas notas en la escuela? Sí. Ok, vamos para el otro. El 1 con el 12. El 1 con el 12. ¡Maflory, sí! ¡No falla! Sí. Ok. Ya tiene 160. Sí. Próxima. El 2. Con el 10. El 2. Esta muchacha tiene una mente, pero mira. Fotográfica. ¡No! Míralo de nuevo. Aquí la papita y arriba. Le queda una oportunidad más, ¿verdad? Sí. Última oportunidad. Para que cuare. Ya tienes hasta ahora 160, mi amor. ¿Cuál con el cual? El 9. Ajá. Con el 6. El Big Mac. ¡No! Pero Denise, te llevaste 160 dólares. Gracias a McDonald's. Son buenísimos. Con lo nuevo, el Memory de McDonald's. Me encanta. Además, te vas a llevar, mira, los productos de esa caja que está súper, súper chévere. Mírala ahí. La caja está súper, súper, súper nítida. Con todos los vasos y toda la promoción de McDonald's. Gracias, mi amor. Y ahora ya yo estoy listo. Nos vamos con Tatín. Dímelo, Tatín. Oye, qué bueno, qué bueno. Está bueno, está bueno. 160 pesos. ¿Qué? Mira, estamos ready ya. Mente fotográfica tengo yo. Mente fotográfica. ¿De verdad? Tatín. 30 segundos para todos los saludos. ¿Quién escribió eso? Esa letra tan linda. Eso está en la mente. A ver, a ver, a ver. La mente. 30 segundos ya. Efraín Hidalgo, igual y que cumplieron años. Fue Tatiana, Heidi, Ocian, Inané, Reynieli, Cariani, Lili, César Aneudi, Alejo Fontané, que era de Telemundo, Gineli y Luis, Providencia, Césarín de Humacao, Genaro Salgado, Arlen Mandolado, Pueblo de Florida, Mateo Gael, que estaba aquí, María Vega, Margarita López, Félix Fernández. Cambia, papá. La abuela de Stephanie. ¡Tiempo! La abuela de Stephanie. Le envío un besito. Adiós, mi amor. Linda. Ahí está. Tatín, te veo ya mismo. Ya yo estoy listo porque ahora este juego le encanta a todo el mundo. Vamos con los refranes, Jadie. Vamos a ver cuántos refranes sabe. Gracias a MMM caminamos juntos. Oye, cumple 65 años. Eso hay que celebrarlo. Y es momento de orientarte sobre tus opciones de Medicare para que no pierdas beneficios. Infórmate hoy con los expertos en Medicare Advantage. MMM. Este es el plan que te cuida cuando más lo necesitas. Con beneficios como MMM a tu mesa, receta a tu puerta y mucho más para hacerte la vida más fácil. MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. Y si quieres más información, puedes llamar ahora mismo al 1-833-647-9514. Es fácil y seguro. Oriéntate sobre cuál es la mejor cubierta para ti con MMM. Bueno, y este juego me encanta, el juego de los refranes. Y tengo por aquí, Luis, buenas noches, bienvenido. Buenas. ¿Usted viene de qué pueblo, Luis? Soy de Junco, pero estoy en Caguas. Vive ahora en Caguas. Sí. Muy bien. Oye, Luis, usted sabe que uno desde chiquito siempre ha aprendido refranes. Y en la casa, en la escuela, todo el mundo, los abuelos, todo el mundo. Vivimos con eso. Con los refranes, ¿verdad? Muy bien. Oye, Luis, pues usted va a tener un minuto 30. Yo le voy a decir la primera parte del refrán. Y usted, como en su casa está jugando también, me va a decir la segunda parte. El más que tenga refranes correctos, se va a llevar gracias a MMM, 200 pesos. ¿Son buenos? Son buenos. Oye, Luis, buena suerte. Vamos para los refranes. Pegadito al micrófono, por favor, mi amigo. Comenzamos. Juegue en su casa los refranes. Todo el público jugando con nosotros. Tiempo ya. Quien da tiempo, un buen consejo. ¿Me puede decir paso? Paso. Amistades que son ciertas. Paso. Todo locura. Se ha hecho todo locura el... Paso. Lo que de noche se hace. De día se sabe. Correcto. Noviembre acabado. Paso. Mándame más. Que más me merezco. Correcto. Se fue como guineo. En boca vieja. Correcto. Más vale ser buena, enamorada. Paso. Más vale hoy. Que mañana. Sí, que dos mañanas. Correcto. Si quieres ser bien servido. Sírve. Sírvete a ti mismo. Correcto. Dale. El que aquí la hace. Aquí la paga. Correcto. Yo sería borincano. Si tuviera mi bandera. Yo sería borincano. Paso. Paso. Amor y dinero. Después sí paso. Interés. No, no. La práctica hace. El maestro. Correcto. Uvas y queso. Paso. Dando y dando. Lo sabía. Paso. Paso. Pajarito volando. ¡Tiempo! Gracias, mi amigo Luis. Dale. Mira, borrame el refrán este de ahí. Para que no... Este... Como guineo. Ok. Dale. José. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Muy bien. Muy bien. ¿Usted viene de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Mire, ¿con quién anda por ahí? Con mi amiga Judy. Mi pareja Judy. Perfecto. Oye, José. Lo mismo que usted. Si se la sabe, me la dice. Si no, me dice paso. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Ok. Tengo los refranes por ahí. Vamos allá. Espera un momentito, Estefani. ¿Se viene? Ok, voy ahí. Señoras y señores. Comenzamos con mi amigo. Ya. Lo barato. No está caro. Correcto. Lo fácil. No está cariño. Después sí paso. Paso. Lo que está por pasar. Pasa. Correcto. Pasará. Lo que no pase 100 años. Toda la vida. No. Próxima. Lo que se da. No se quita. Correcto. Los cuernos y las canas. Después sí paso. Paso. No salen por la BG. Más vale cobarde vivo. Que valiente de muerte. Correcto. Bien ama. Paso. Mientras el hacha va y viene. Mientras el hacha va y viene. Después sí paso. Paso. Muchos cocineros. Y poca gente. No. Próxima. Primero muerta. Nene. Primero muerta. Que sencilla. Correcto. No arrugues. No arrugues. Paso. Que no hay quien planche. Próxima. El ojo del amo engorda. Al caballo. Correcto. No cambia a China. Por botella. Correcto. Está más perdido que... Tiempo. Está ahí. Producción me dice. Venga para acá Luis. Venga para acá José. Me dicen que hay un empate. Los dos son ganadores. El premio 100 y 100. Muchas felicidades. Eso. Yo voy una pausa. Y vengo rápido. Esto Puerto Rico gana. Hay algo en ti. Algo que nunca olvidaré. Algo que buscaré y ya lo encontré. Tengo ya. Algo que me gusta. Por ahí viene todo el otro.